Las garrapatas son pequeños arácnidos que se alimentan de la sangre de los animales y las personas. Pueden transmitir enfermedades como la del hime, la fiebre maculosa o la babesiosis. Por eso, es importante saber cómo cuidar a los niños de las picaduras de las garrapatas. Si su hijo ha sido picado por una garrapata, siga estos pasos. Utilice unas pinzas estériles para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la boca, que es la parte que está en contacto con la piel. Tire de la garrapata con un movimiento lento y constante, sin hacer fuerza ni girarla. Puede tardar hasta un minuto en soltarse. No aplique ninguna sustancia sobre la garrapata, como aceite, alcohol o éter. Esto puede hacer que la garrapata regurgite su saliva, que puede estar infectada, dentro de la herida. Una vez que haya quitado la garrapata, limpie la zona con agua y jabón o con un antiséptico. Guarde la garrapata en una bolsa o un frasco por si necesita identificarla más tarde. Observe a su hijo durante las próximas semanas y consulte al pediatra si presenta síntomas como fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza o muscular, cansancio o inflamación de los ganglios. Para prevenir las picaduras de garrapata, tome estas medidas. Evite las zonas donde hay garrapatas, como los bosques, los pastizales o los matorrales. Si tiene que ir a estos lugares, use ropa que cubra bien el cuerpo, como pantalones largos, camisas de manga larga y zapatos cerrados. Aplique repelentes de insectos que contengan de ed sobre la piel o la ropa de su hijo. Siga las instrucciones del producto y no lo use en niños menores de dos meses. Revise el cuerpo de su hijo después de estar al aire libre, especialmente en las zonas donde se esconden las garrapatas, como la cabeza, el cuello, las axilas y detrás de las orejas. Si encuentra una garrapata, quítela cuanto antes. Lave la ropa y los accesorios que haya usado su hijo con agua caliente y séquelos a alta temperatura para eliminar posibles garrapatas. Gracias.